¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no las mujeres son nada más! ¡No se oye el grito! I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want you 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Arriba, pueblo, sonido, culetán, sin amor, con paz Arriba, teman, calcino, déjito y franzuchina, vale Si es verdad que tú eres papá, yo te lo voy a alzar Tú tienes la boca grande, a la ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 La que pido te aprimera, por lo que yo no sé que tomé la durabilidad Que no me arraste en una presa que no me pecho mi amor a su su Yo quedo todita al día y no veo con los chicos de tu tiempo me ducé No me arraste en una presa que no me pagó, pa' que mi la discusión No me arraste en una presa que no me arraste en una presa que no me arraste en una presa A ver, limpienlo con agua, que la gente quiere ver el grupo y no quiere estar viendo a otra gente, por favor, a la verga. Siente, siguiente. Oye, ¿cómo la venta a la verga? Oye, más de 30 años en el poder, lo comprueban. En un disco en vivo desde Culiacán, Sinaloa, se le compuso estos versos. Al señor Ismael Zambada, se llama... ¡Alcanzo, palestrán! Camino duro, luchaba poca veces, tierra y un pie brinca, un entimiento en mi sierra. Yo, toda toda la ciudad, soy y sé, soy el grande, de un cartón sinaloense. Mis fotos son varios diarios, que buscan, me quieren procurar, me buscará siempre. Pa' que se escuche el toro y con su puta madre. Pa' que se escuche el toro y con su puta madre. Pa' que se escuche el toro y con su puta madre. Es una visión, lo que hacen, siguen las retralladas. El restaurante coraje, saben cómo corre el agua, y ya ves que se puede parar, para poder ver tu madre. Sombrero, caballo, mujeres y cositas. Primero, el equipo y también los radares. Lindas de coraje, estilos y amantes. Oficientes, fa cuinar y ser, tres, 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 tres. Se me cura, procura, protege, aleme y a la vez. Se me cura, procura, protege, aleme y a la vez. Y la cena particular es variante. ¿Quién no conoce a Ismael Zambal del Mayo? ¿No conoces tú, eh? Ábrame. A la cena particular es variante. Se me cura, pecú. Pues quien no produce el mayo, si quiere brincar en mi zona En que va a ser 30 años, en la magia que gole Si ya he pasado de todo, no hay nada nuevo en mi historia Si no lo hacía, hay capitales y rachos Y en el río, barrios marinas Ha hecho que el campo de quien se les anda Por siempre la mafia llamará al barrio ganas Soy sin avanzar, no hay nada nuevo en mi historia Y en el río, barrios marinas